Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Es oculto y ya todo el mundo lo sabe, bueno todos los que han oído mi programa, y por aquí que yo tengo experiencia en la materia, me han despedido unas 18 veces de diferentes estaciones. Y no por grosería, por llegar borracho, por ventarle la madre al director, no, 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 por lo que se dice. Y se defienden posturas. Es muy fácil convertir un problema pequeño en grande, no olvides que un hombre de poder solo resuelve los grandes problemas. Bueno, frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Pero son críticas constructivas, que deberían de haberlos llevado en todo momento a reflexionar. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.